Todos los días en nuestro país, en las últimas horas, nuevamente las disidencias de las FARC hostigaron a la fuerza pública en Morales, en el departamento de Cauca. La policía, el ejército y la fuerza aérea lograron repeler el ataque de los violentos. Según las autoridades, la intención de los violentos era ingresar al centro de la población y asaltar la entidad bancaria. Las tropas respondieron al ataque de los presuntos integrantes de la Jaime Martínez. Los militares y los carabineros reaccionaron oportunamente y aunque hubo momentos de intensa confrontación armada, lograron hacer replegar a los disidentes hacia la montaña. Algunas edificaciones resultaron impactadas. Hoy ahora para el Valle del Cauca, 6-8, se prepara Aliza también en las calles de Bogotá con información a esta hora. Diego, en Jamundi decíamos a primera hora y en el Valle del Cauca se vio un nuevo ataque de las disidencias y queremos saber en qué punto fue y queremos conocer detalles. ¿Qué tal? Hola, Juan. Pues mire, se registró en el corregimiento Robles. Esto es zona rural de Jamundí. Sucede menos de una semana después de ese atentado con una motocicleta cargada con explosivos que sacudió el centro de Jamundí. Y nuevamente la población queda en medio de estos ataques que son atribuidos a las disidencias desde las FARC, a la Jaime Martínez. Fueron disparos de fusil, pero además de eso, dos granadas que fueron lanzadas a la subestación de policía de ese corregimiento. Afortunadamente, una de estas granadas detonó en el aire que generó afectaciones en una vivienda. La otra no detonó y fue, digamos, activada de manera controlada por parte de las autoridades. Por supuesto, esta situación genera mucha preocupación aquí en el departamento. Nuevamente rechazamos los recientes atentados que sufre la población de Robles con regimiento del municipio de Jamundí. A menos de ocho días del último atentado en el casco urbano, nuestra población nuevamente sufre el flagelo de la guerra. Y a esta delicada situación de orden público en Cauca y en Valle se suma el reclutamiento de menores en estos departamentos. ¿Cuántos de estos preadolescentes, de estos niños también, han sido recuperados por las autoridades, Lisa? Maritza, pues según las fuerzas militares han recuperado a 114 menores de edad de las filas de las disidencias. Y pues que a las autoridades aseguran que con falsas promesas de trabajo estos grupos estarían reclutando a estos menores de edad que estarían o tendrían entre 12 y 16 años de edad. Los departamentos en los que se registra el mayor número de menores de edad rescatados por las fuerzas militares son Valle del Cauca con 84, Cauca 22 y Chocó 8. Hemos hablado con varios expertos quienes han asegurado que estos grupos armados utilizan a estos menores de edad y a la comunidad en general como un escudo para evitar las acciones de la fuerza pública. Atentados, extorsiones y reclutamiento de menores de edad tienen en alerta a las autoridades en el suroccidente del país. Los menores de edad son víctimas de reclutamiento forzado. En ese sentido es correcta la afirmación de que mientras exista la duda de presencia de menores de edad en los campamentos se deben abstener de bombardear. Valle del Cauca registra 84 casos de menores rescatados. En lo corrido de este año las fuerzas militares han recuperado a 114 menores de edad. Expertos consideran que esta situación impide a las autoridades contrarrestar a estos grupos armados. Eso hacen un llamado a los alcaldes de diferentes zonas del país, tanto al gobierno nacional como a la fuerza pública, para crear nuevas estrategias de seguridad. Colocan en riesgo entonces a menores de edad, ponen en riesgo a civiles, hombres, mujeres o de cualquier índole. Frente a estos casos las autoridades continúan desarrollando rutas de atención y prevención para evitar que estos grupos instrumentalicen a los jóvenes. Frente a estos casos las autoridades contrarrestar a los campamentos de atención y prevención para evitar que estos grupos armados se deben abstener de bombardear.